Piense en el proyecto que quieren hacer con los redes que no van a funcionar. Sin embargo, este año se menciona que nosotros tenemos una lista de proyectos en la cual les vamos a presentar a ustedes. Y ustedes, la intención de no asignarles un proyecto, si ustedes encuentren un programa o un título de tesis o un scope o un nicho que les vaya a apasionar. Y por eso no queremos nosotros asignarles nada, porque queremos que ustedes apasionen el proyecto. A menos de seis meses, yo les pude decir que yo ofrecí mi tesis cuando iba a ser tipo estudiante. Cuando estaba en noveno, yo había escrito mi tesis. Pasó la fecha de mi primer estudiante de mi carrera en la ciudad. Entonces, depende de ustedes y cómo quieren comprarse. Si pueden dar las seis meses, no es lo que yo le voy a dar el plazo. Una vez que cubran ese primer medio de proyectos, es que cuando empiezan a ustedes una experiencia laboral con nosotros. Entonces, sí es importante que no cuelguemos a ver con la accesibilidad o a la empresa, a los proyectos que ustedes son compañeros y que ustedes son empresarios desarrollando. Gracias. Gracias. Gracias.